Mundo Friki México edición Navidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mundo Friki México. En esta ocasión estoy muy contenta porque este es el primer videíto que les hacemos de temporada decembrinas. El primero de muchos videos que ya saben les vamos a hacer de temporada de Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes y toda la temporada que se avecina en este año 2022. En esta ocasión elegimos la calle Cabañas para hacer el primer video de esta temporada. Estamos en el día 23 de noviembre del año 2022 y estamos en la calle Cabañas, calle Cabañas CDMX, la cual se encuentra aquí, frente al Mercado de Sonora. Para los que todavía no saben cómo se llega al Mercado de Sonora, pues pueden tomar el metro en la línea 4, el que corre de Martín Carrera a Santanita y se bajan en la estación Fraiser Bando. Estación Fraiser Bando o también hay transporte público que llega aquí frente al Mercado. Y enfrentito está la calle Cabañas. Es una calle que ya es tradicional por hacer su verbena de cosas de temporada. Por ejemplo, el videíto que les hicimos en temporada de Halloween y Día de Muertos tuvo mucha aceptación y me pidieron que regresara a grabar a esta calle. Son ahorita las 6 y media de la tarde y todavía están los puestos aquí. Y ahorita pues está todo lo de Navidad. Miren nada más, aquí vemos manteles, trapitos, ahí pueden ver los precios. Recuerden chicos que estos videos ya los hago con mucho amor y con mucho cariño para mostrarles las verbenas, exposiciones, fiestas patronales que se hacen en la CDMX porque amo mi ciudad. No son videos para ventas o para algo de ese estilo. Por eso no es que no les doy precio de todo, que luego me dicen que es que no diste precios y cosas así. Más que nada es para mostrarles dónde pueden venir a hacer sus compras, a pasear y a disfrutar de esta temporada aquí en nuestra CDMX. Y la calle Cabañas, como les digo, cada año nos sorprende con su verbena, su romería de temporada. Se le llama romería cuando son tianguis que venden cosas navideñas. Y verbena pues cuando venden cosas de diferentes épocas. Miren nada más. Vamos a ver, acompáñenme aquí a nuestro primer video de temporada. Miren nada, bienvenidos. Miren nada más. Por ejemplo, aquí están flores. Aquí encontramos hasta, miren la virgencita porque también ya viene el 12 de diciembre. Todas las series. Miren nada más. Inflables. Cuántas series. Me dijeron que están desde las 10 de la mañana aproximadamente. Y hay algunos que se van hasta las 8 o 9 de la noche. Miren, hay de todo para su árbol. Miren nada más. Por ejemplo, aquí vemos estos arbolitos que son de otro estilo. Estos tipos de nochebuena. Que son de hoja. Son de hoja de maíz. Ya vi, ya vi, ya vi. Miren nada más. Miren nada más. Las coronitas. Diademitas de Rodolfo el reno. Vemos todo para sus nacimientos. Te podemos dar los precios. Gracias, gracias. Miren aquí nada más. Wow. Todo, 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 todo. Este de aquí. Los adornos. Y nada más. Espera. Vengan aquí. Vengan aquí a Calle Cabañas. Los farolitos. Ay, hay tantos. Ya están trayendo las piñatas. Arbolitos de Navidad. Ay, wow. Arbolitos de Navidad. La escarja. Miren las piñatas. Ay, yo quiero mostrarles todo, todo. Les vamos a hacer video de todas las verbenas, eh. Ya saben que aquí en Calle Cabañas, pues pasamos rapidito. Porque es muy concurrido, ¿no? Pero déjenme en los comentarios, aquí abajo en los comentarios, si quieren videíto de algún local en específico de estos que les estoy mostrando en el video. Y ya saben que vengo y se los hago. Miren aquí. De Fomi, de todos los materiales. La Virgen también, porque también todo el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Vamos a empezar el 12 de diciembre. Año nuevo, Navidad. La Virgen de Reyes. Miren, luz inflable. Santa roja el reno. ¡Wow! Ay, no. Muero de amor. Miren, ya nos agarró la noche. Pero aquí andamos. Cheque nada más. ¡Qué hermosura! Y bueno. ¡Ay, este! Ya vieron, es como si estuviera temblando. Terminable, interminable. Y vamos a cruzar esta pequeña avenidita. Y sigue la verbena hasta hacia allá. Y vamos a salir hacia el mercado de la Merced. Cruzando del lado de allá. Acompáñenme. Y bueno, ya nos cruzamos la callecita y seguimos aquí en la calle Cabañas. Seguimos recorriendo la verbena, la romería. Año 2022. Y bueno, vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Ya tiene rato que se puso la romería, la verbena. Pero estamos a 23 de noviembre, ahorita que estamos haciendo el video. Y ya pueden venir. Ya nos van a dar aquí a las 7 de la noche. Y siguen los puestos. Ahora sí que bien puestos. No sé, han ido. Siguen vendiendo. Bueno, les vamos a hacer también videíto como cada año de la verbena de nacimiento más grande que hay. Que se encuentra dentro del auditorio del Mercado Sonora. Pero fuimos y todavía no se están puestos. Todavía no están puestos todos. Entonces, se acaban de poner y venimos y les hacemos el videíto. Miren aquí nada más. ¿Cuántas? Guau. Bota. De este lado de la calle está más largo el pasillo. Miren nada más cuántos muñecos. Y pasan ya hasta. Miren las lucecitas, todo. Van vendiendo café. Sí, sentí como se muñeca. Miren, nada más. Y bueno, pues ellos están hasta el 25 de diciembre. Y algunos que sí se quedan hasta el 30, antes del año nuevo. Miren aquí están haciendo los moñitos para el árbol. Aquí les ponen moñitos en vez de estrellas. Estos fargoles con los que hemos... Miren aquí nada más. La venta de esferas, gorritos. Todo lo demás. Y aquí nada más. ¡Guau! ¡Ay, qué hermosísimo! Me dejan en los comentarios si quieren el video de algo en específico. O tal vez hacer un poquito más lento. Pero es una calle muy concurrida. Entonces por eso no vamos tan así. ¿Cómo decirlo? Deteniéndonos mucho. Para no estorbar. Miren los árboles nada más. Y hay hasta negro, rosita. ¿Ya vieron? ¡Ay, está muy de moda esto este año! Es lo que estoy viendo de las cosas hechas con hojas de maíz, la corona. Está muy bonito, muy artesanal. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Miren nada más. Les digo las cosas de Foamy. Estas que se ponen en las ventanitas. Aquí en los videos del canal. Agarran, le dan clic en videos. Y pueden ver todo lo que grabamos en temporada de Día de Muertos aquí en Calle Cabaña. Muy bonita la comparación. ¡Ay, miren ya! Ya acabamos, como les digo. Salen de este lado. Y hacia allá está el mercado de los dulces de la Merced. Toda esta calle abarca así. Salen a la Merced o salen al mercado Sonora derechito. Es la calle Cabañas. Hermosísimo, hermosísimo. Toda esta verbena anual. Me encanta a mí esto. Las tradiciones, todo lo que haces aquí en la CDMX. Uno pensaría que en la ciudad pues no hay mucho así cosas de tradiciones como en provincia. Y no, hay muchas verbenas, mucho que ver en temporada. Y pues bueno, me gusta mostrárselos para que ustedes sepan a dónde venir. Miren nada más. Como les digo, están desde las 10 de la mañana aproximadamente me dijeron y se van entre 8 y 9 de la noche algunos. Ahorita ya son las 7, un poquito más. Y siguen aquí. Hay ofertas de adornos. Miren nada más. Miren nada más que bonito. ¡Ay, qué hermosura para los ojos! Nacimientos. Miren nada más. Obviamente pues hay puestecitos de comida, tienditas, baños. ¡Feliz Navidad! Y bueno, pues yo estoy muy contenta de que puedan ver este primer videíto de temporada. Miren nada más. Las tiras de nochebuena. Ya saben, ¿eh, chicos? Les vamos a tener... ¡Ay, esperas! Les vamos a tener video de todo, todo, todo. De todas las verbenas, Mercado Sonora, Mercado Jamaica, todo. Lo bonito que hay aquí. Y miren nada más. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, amigos, ya saben. Bienvenidos, bienvenidos a todo este maratón de videos que les voy a hacer en esta temporada de Navidad. Calle Cabaña, le dense una vuelta por acá. Es una muy buena opción para que vengan a hacer sus compras de temporada. Y bueno, Mundo Friki México, edición Navidad. Síganme en los demás videos. ¡Hasta luego!